La temporada seca, la recolección del alimento y el proceso de polinización de insectos como abejas o avispas registra un cambio, lo que genera una proliferación de estos animales. Es por eso que las autoridades de gestión del riesgo de la ciudad hacen un llamado a estar alerta y evitar cualquier actividad que pueda perturbarlos y que pueda generar algún incidente. Normalmente las abejas durante la época de floración se dan las enjambraciones, es decir, dentro de una colmena o un panal base, la reina deposita unas larvas de unas futuras reinas y ella abandona su casa y se traslada a otro lugar con parte de la colmena con la que habitaba. Entonces se van soldados, se van pecoreadoras, se van una serie de su estructura, viajan con ella y se posan en distintos lugares de la ciudad. Esto es a fin de crear nuevas colonias, nuevos enjambres, nuevas colmenas y panales. El afloramiento característico de esta época del año atrae a los insectos y estimula la reproducción de la abeja reina. Las abejas en tiempo de cosecha emigran de sus colonias bases para dar cabida a nuevas abejas reinas que vienen y se ubican temporalmente en aleros de las viviendas, en llantas abandonadas, en las portadas de muchas casas, en los postes de energía, buscando siempre su alimento. Pueden pasar entre uno y dos días en un lugar, pero lo más seguro es que un enjambre se restablezca en otro lugar buscando todas las condiciones para su mejor bienestar. En caso de picadura se recomienda alejarse lo más pronto posible del área del accidente para evitar un ataque masivo. En el caso que encontremos un enjambre de alguno de los simenauteros, llámese abejas o avispas, lo principal es llamar a la línea de emergencias 1-2-3. Desde la línea de emergencias 1-2-3 se nos dará el aviso a los bomberos para que hagamos la inspección. Si las abejas no están ofreciendo un riesgo de defenderse de los humanos en el momento, nosotros hacemos contacto con el 1-2-3 y pedimos al área metropolitana y a los de fauna que hagan la recolección de este enjambre y sea llevado a un santuario de abejas. Bueno, las abejas normalmente responden a estímulos que para ellas, ellos están en su casa y hay estímulos como olores, colores, vibraciones y temperaturas que afectan su disposición y esto puede hacer que ellas se sientan amenazadas y se defiendan contra los humanos. Hablo de defenderse es porque las abejas no atacan por instinto, ellas se defienden por instinto. Entonces, cuando ellas se sienten amenazadas, se defienden. Ustedes llaman al 1-2-3, reportan si hay un riesgo real en el momento de una posible defensa de las abejas. Entonces, nosotros hacemos el control, procuramos recogerlas y se las entregamos posteriormente al área metropolitana para que haga disposición de estas abejas. Si accidentalmente se acerca un enjambre de abejas, procure alejarse lentamente. Por ningún motivo, corra porque el movimiento las puede molestar. Si una abeja se posa sobre alguna parte de su cuerpo, no intente golpearla. Permanezca quieto o realice movimientos suaves hasta que el insecto se retire. Los recipientes de basura son fuentes de atracción para las abejas. Procure mantenerse alejado de dichos recipientes. Durante la temporada seca, procure usar ropa de colores llamativos y evite usar los perfumes y aerosoles para el cabello cuando salga a zonas arborizadas. Evite lanzar piedras, falos o ramas para tumbar los paneles de abejas. Cuando estos animales pican, liberan una feromona que incita a otros miembros de la colonia a picar. En caso de picadura, se recomienda alejarse lo más pronto posible del área del accidente para evitar un ataque masivo. Precisamente porque las abejas son defensivas, más el género que tenemos en Colombia, que son del género Apis melífera, que son las combinaciones que se dan con las abejas africanas. Nosotros teníamos unas abejas pacíficas en el principio. Se combinan en los años 60, 70, se traen unas colonias de África para multiplicar sus cosechas. Pero estas abejas, aunque producen más, son mucho más agresivas porque en África, por tradición, se cazan los panales y ellas tomaron esa posición de ser mucho más defensivas que la abeja natural de Colombia, que la abeja nativa.